Estamos ahora en Carrizal, mucho viento y acá vamos a sacar un lenguapo. No fue mal en Carrizal, así que ahora vamos a ir acá abajo a la haradura de Carrizal nuevamente. Tener suerte está bien. Venga, vamos acá a la punta. Tenemos un... profesional en la caña. Para el otro lado. Sí, ahí, 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 ahí. Ahora estírala. Ah, va dando. Estírala. Estos acaban de pescar uno. Vamos, vamos con LN. Este es grande. Después baja la caña y vuelve como recoge antes. Rápido, ¿no? Sí, sí, baja la punta, baja la punta. La punta abajo. La punta abajo. La punta abajo. Establón, establón, establón. Apúrelo, apúrelo, apúrelo. Apúrelo, apúrelo. Apúrelo, apúrelo. Está bonita, está bonita, está bonita. Ya, baja la punta, baja la punta, baja la punta. Levántalo, levantalo el tarro. Con fuerza, mamu, levantala. Cuidado, 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 ya, apúrelo. ¡Oh! Ahí no se escapa, ahí. Listo. ¿Cómo estamos? Ahí estamos, ¿qué? Ah, está bonita aún. Mira, 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 mira. Mira. No, 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 mierda,Пр Éxito es algo, mira, mira. ¡Oh! Ay, ay, ay ¡ni. ¡No, no mira! ¡No, mira, mira, mira! No, no. No, no, no mira. No, no, no. Me quedo estirando allá y voy a ver la batería. Algo sale, por lo menos. No nos fue mal. ¿No quieren? ¿No quieren? No, no, no. No, no, no. Ah, ya se puede pasar para esta... ¿Es una isla o no? Sí, es una isla. Ahí hay uno brillosito ahí. ¿No? Claro. ¡Anda, moribundo! No, no, no. No, 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 no. ¿No quieren nada? Vamos a quedar para el lado. Cuidado, cuidado. ¡Hombre! Me parece... El panero... Ponga el agua. ¿Dónde fue eso? ¿Aquipas? Jajaja 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 A esta altura Siempre lo ajeno No es lo mismo que es lo de uno Jajaja Jajaja Aquí esta Ya viene 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 Hay uno Venia venia Pero venia de ayer Dale La chance va que se me vaya Si Se me juega el ticho Jajaja Jajaja No creo que no Jajaja Jajaja Quiere sentarnos los cuerditos Quiere sentarnos los cuerditos Si No 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 Aquí estamos esperando los últimos peces para poder irnos nuevos. Aquí está el sol poniendo y cuando se pone sol se oscurece y nos vamos. Esperemos que tenga más suerte. En este momento parece que trae uno. Baja la caña, ¿cuándo te digo? Baja la caña, la punta, la punta abajo, al agua, baja la caña, baja, 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 ya, sigue así, viene abajo, más, 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 dale, dale. ¿Se va arrancando? No, 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 no se arranca, y después cuando se abajo le arranca, dale. Ya viene, viene, ahí viene, ahí viene, ya. Mira, se ve color, se ve color, un dorado. Un perro. Vamos, recogerla. Mira, mira, baja, baja, ya tiene que casi pegar. Dale, dale, ahí viene, bien, despacito, despacito. Ahora levanta la caña completa y viene para atrás, vamos. Rápido. Mira, una sierra. Oye, levanta, sube, sube. Mira, oye, fíjate más para acá, para acá. Oye, lo veo, Jurel. ¡Es Jurel grande! ¡Peroj Jurel, te felicito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!